...el servicio de acompañantes de la Asociación Española. En el bloque anterior, Pereira, usted marcaba o señalaba la interpretación del acto cobarde en el que fue destituida la presidenta, hoy presidenta destituida, Dilma Rousseff, que había sido electa democráticamente por tantos millones de brasileros. Y ese es un dato absolutamente real. Ahora, el propio Brasil está muy dividido hoy con respecto a esa lectura. De hecho, en los comicios municipales, que creo que fueron el fin de semana, hace poquito, el PT perdió más de 10 millones de votos en comparación con los comicios del 2012. Bueno, pero entonces, ¿a qué voy? La lectura de esa asociación de imagen con Dilma Rousseff para el PIT-CNT, vuelvo a preguntar si le parece que es efectivamente lo más saludable. Bueno, yo no me privo de leer Vargas Llosa nunca porque él opine con pensamiento de derecha, porque opino que es un gran literato. Ni me privo de ir a una gran obra de teatro si sé que el dramaturgo es de derecha, si es un gran dramaturgo. Ni me privo de escuchar a un político ni leer a un neoliberal de primera línea si es que su pluma me invita a leerlo y me invita incluso a pensar un pensamiento diferente. Lo que el PIT-CNT hace es invitar a la gente a escuchar el pensamiento de alguien que fue electo por 55 millones de brasileños. Esto es un acto de los más democráticos que puede tener cualquier sociedad, cualquiera, pues lo va a poder escuchar un blanco, un colorado, un frente amplista, un independiente, y sacar sus propias conclusiones después de escucharlo. Si eso da resultados positivos o negativos en términos de aceptación pública, siempre eso es muy momentáneo. Cuando a mí me dicen, ¿a usted le preocupa que el movimiento sindical le dé 25% de popularidad? Digo, yo a mí me alegra. En el mundo no hay porcentaje de este tipo. No hay. Porque el movimiento sindical parte de una parte de la sociedad que lo enfrenta, todo el sector empresarial. Más sus familias hacen un número muy importante uruguayo. Me preocupa subirlo, y claro que me preocupa. Pero no es tan sencillo. Y hay que ir paulatinamente. Ahora, la segunda cuestión. Si perdió votos, ¿pierde legitimidad su voz? No. Acá en el Uruguay perdió votos en la calle, perdió votos Valle, perdió votos pila de dirigentes políticos. ¿Su voz dejó de ser legítima? No. Los escuchamos. Y en cierta medida, tenemos un valor en la sociedad democrática uruguaya, es que todos hablamos con todos, independientemente de lo que piense el otro y en dónde se ubique el otro ideológicamente. Y ojalá nunca se pierda. Porque la sociedad es polarizada. Son sociedades que no construyen absolutamente nada. Construyen muros, y muros, y más muros, y más muros. ¿Y usted cree que no estamos ahí, Pereira? Y bueno, yo creo que hay que combatirlo. Entonces yo, cuando ahora miraba en el comercial, ponen a Yihad comprando en un supermercado. ¿Qué cosa tan grave hizo ese sirio entrar en un supermercado? Pues finalmente lo quiero entender. Ayer le pregunté a mi compañera a ver si sabía, me dijo que no, le pregunté a mi esposa, le pregunté a otros compañeros cuál era lo dramático que alguien que había levantado la huelga de hambre estuviera dentro del supermercado. Nadie sabe explicarme, pero le vamos colocando una cosa ahí. Pero yo se lo explico. Lo llamativo es que estuviera caminando tan bien después de tantos días de huelga de hambre que se supone que tendría que estar frágil y débil, y caminaba con una soltura propia de una persona que no estuvo tanto tiempo pasando. Vamos, podemos no quedarnos en ti, ya por favor, porque ya le hemos dedicado bastantes programas. No me voy a quedar ahí, pero yo lo vi. En este momento tengo en línea, si me permite. Ahora vuelvo contigo. Yo lo vi bajar del avión engrillado. Sí, pero no... Viajaron 12 horas engrillado y los vi caminar. Es decir, mirá que pasaron las peores torturas que cualquier ser humano. Si me permite, y después le voy a repreguntar su opinión, porque tengo en línea en este momento a Richard Ridd, dirigente del Sindicato de la Bebida, que ustedes saben, no está del todo a favor de este abrazo a Dilma Rousseff en este contexto. Más allá de, imagino yo, sí contemplar los reclamos del paro en paralelo, ¿no? ¿Ridd, me escucha? Me escucho, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cuál es su opinión en concreto sobre la presencia de Dilma, sobre todo como principal oradora? Creo que hasta cierra el acto, ¿no? Cierra el acto. Pero el principal orador es el PICNT. Bien. Después verá la prensa lo que hace, pero no... Bien. ¿Qué opina, Ridd? La opinión nuestra es... A ver, sustentamos el argumento que dio nuestro compañero, donde votó abstención. Entendemos que estamos de acuerdo con hacer una gran movilización en apoyo a los sindicatos que están discutiendo, va discutiendo, que están en el Consejo de Salario, sin resolver después de tantos meses su tema salarial. No es un tema menor, hace cinco meses, y solamente seis de 102 se resolvieron. Nos pareció que, obviamente, apoyamos la lucha de estos compañeros. Lo que nos pareció era que, en un mismo acto, integrar la reivindicación del PICNT, con el cierre de una oratoria a una compañera, que aquí no está ni mirado personal, se puede estar a favor o en contra, yo no estoy hablando de... Cualquier persona que esté en la política partidaria, que se le dé el final, nos pareció a nosotros que es un error. Es un error porque se mezcla lo político partidario con lo sindical. Se podía haber hecho, sí, claro, se podía haber hecho un acto convocado a las seis de la tarde, o a las siete de la tarde, como se ha hecho otras veces, y dejar solo el tema planteado con la plataforma del PICNT, con el tema salarial y otro tema de trabajo. Son opiniones distintas. Obviamente que mañana nosotros vamos a parar y vamos a concurrir, como hicimos toda la vida. Así llamamos minoría, tenemos el derecho a dar nuestra opinión de forma respetuosa, no hiriendo sensibilidades cumplidas en contra, pero también cumpliendo con la decisión de la mayoría. Ahora, eso no quita que nosotros entendamos que a nosotros no fue feliz, no está bien, porque mañana habilita que cualquier sindicato con correlación distinta X y traiga lo que sea Macri y lo suba a un estrado y lo haga hablar. Y ahí, apartidizar los sindicatos es un paso. Me parece bien que el Frente Amplio convoque a la movilización y al acto de las redes Frente Amplista con Dilma, me parece correcto. Que yo vaya. El tema es que no nos parece bien como Federación de la Bebida que en un acto del PICNT, por una plataforma de la característica que está en la plataforma con el tema de los salarios, etcétera, etcétera, el cierre del acto, la oratoria, esté participando una compañera que vuelvo a repetir, no está en la zona personal ni ahí, ni ahí porque yo tengo una opinión casi parecida a la del PICNT, en muchísimas cosas con respecto a la CID. O sea, el punto es no mezclarlo, político partidario con reivindicación salarial, con actividad sindical. Para mí es institucional, creo que está mal, que no ayuda, que mezcla, que habilita a que partidos políticos subieran, hombres políticos partidarios y subieran el estrado. Pasó en el 84 con el acto del 1 de mayo, una gran discusión en el momento sindical si subían o no los políticos al estrado. Bueno, por 4 o 5 votos se votó que no subieran. O sea, no es, la postura de la Federación de la Bebida no es de hoy, es una postura histórica. Del otro lado, hay compañeros que pensan de otra manera, me parece correcto, acá es lo que decía Fernando hace un rato, es que la libertad de expresión se está en la zona del respeto y en la zona de, bueno, de la tolerancia, de que no todos pensamos igual, es valido que cada uno exprese su opinión. Esta es la opinión nuestra de la Federación. Muchísimas gracias Richard Reed. A usted, muy amable. Y con respecto a este planteo, a la no vinculación o entender que puede ser perjudicial asociar en un mismo acto lo político partidario con una plataforma de reclamo salarial. Mire, los pueblos van construyendo su historia, y la van construyendo a la medida de lo que van reflexionando. En el Uruguay estuvo el Che Guevara, y atrás del acto del Che Guevara estaba la CNT sin ocultarse. Al Uruguay vino Hugo Chávez. Hicimos un acto en el Paranifo y otro en la Intendencia donde participó activamente el PIN-CNT y dio su posición, equivocada o acertada, pero respetuosa. A la sede de la central sindical vino Evo Morales a plantear los cambios de paradigma que se habían dado en Bolivia, que son muchos y que habría que estudiarlos en el Uruguay con bastante serenidad para ver los cambios que hubo, sobre todo, en la inserción social. Y otros primeros mandatarios, pero a la sede del PIN-CNT ha ido Sanguinetti, Jorge Valle, Luis Alberto Lacalle, Hablamos de la sede, hablamos de un acto... Cuando uno piensa que el movimiento sindical es apolítico, yo hago política desde que me levanto hasta que me acuerdo. Y a veces soñando, estoy pensando en hacer política. Entonces, naturalmente que pensar que el movimiento sindical hace política y no mira lo partidario sería ridiculizar nuestra posición e incluso mentirle a la gente, que es un propósito que yo no tengo. Nosotros nos consideramos que aquella organización que se ha planteado una sociedad sin explotados ni explotadores, aunque decir esto después me cuelgan en algún titular, que se ha planteado el internacionalismo como forma de actuar. Es decir, no mirar solo el país, sino mirar la región, el continente, la inserción internacional del Uruguay. Que se ha planteado una contradicción de intereses entre trabajadores y empresarios para decirlo de la manera más sencilla, naturalmente que no es ajena a lo que pasa en los procesos de izquierda de América Latina. Ahora, que haya posiciones como la de Richard, yo lo único que puedo decir es que la respeto. Ahora, se votó con 40 miembros de la mesa representativa, con la totalidad de los miembros y hubo 5 abstenciones, no hubo votos en contra. Y parto de la base de que nadie hizo cuentas matemáticas, porque si no, lo mejor es hacer un par, nosotros solos, decimos nuestra opinión. Parto de la base de que acá se hizo una apuesta a que la sociedad uruguaya conozca de primera mano, e incluso estamos haciendo gestiones con el equipo de ILMA, que como ustedes sabrán, tiene sus complejidades, para que pueda dar entrevistas largas a los medios que... a los semanarios o a los diarios o a los programas periodísticos semanales, para que su exposición pueda ser expandida a la mayor cantidad de uruguayos posible. Esta es una forma de defender la democracia. Cuando nosotros decimos este acto es antineoliberal y a favor de la democracia decimos, escuchemos la voz de alguien que fue votado en dos periodos, presidenta. Es un acto político clarísimo y respetable como tal. Pero no es un acto partidario, pues fíjense que estamos yendo con alguien que, como usted dijo, perdió una cantidad de votos muy importante. No es que viene el viento a favor y nosotros nos colocamos en el viento a favor. No, viene en contra y nosotros damos la cara y decimos, ¿qué pasó en Brasil en esta década? Esta presidenta que fue votada dos veces... Pero, ¿no es político partidario el acto? Y no es, nosotros no tenemos el PT en Uruguay. Yo no tengo el PT en Uruguay. Bueno, pero... A ver, Álvaro y hacemos la pregunta. Quisiera reivindicar el derecho del PIT-CNT de traer a Dilma Rousseff, me parece perfecto. Me preocupa muchísimo que también la traiga el Frente Amplio. ¿Por qué me preocupa muchísimo? Porque en este momento el gobierno, que es el gobierno del Frente Amplio, está intentando negociar un TLC con China, que es de enorme importancia para el país, contra la opinión del actual gobierno de Brasil y parecería que si la fuerza política del gobierno trae y homenajea a Dilma Rousseff, está de alguna manera dando un mensaje contradictorio al actual presidente de Brasil que puede ponernos la tarjeta roja con la posibilidad de este TLC que es muy importante. Pero eso es un tema. Otro tema es, se utiliza muchísimo el argumento de los 54 millones de votos que tuvo Dilma Rousseff y que solo 200 senadores no lo hacen. Lo que hay que tener en cuenta es que el 60% del Senado que destituyó constitucionalmente a Dilma Rousseff representa 89 millones de votos. Entonces, no podemos hacer falsas oposiciones por ese lado, el proceso de destitución fue absolutamente legal y constitucional el que dice lo contrario se equivoca. Y tengo... Constitucional era que Pinochet fuera senador vitalicio. Constitucional no significa Dios. Eso fue distinto porque eso fue... No, fue votado por los chilenos y fue una constitución negociada... ¿Qué negociada? Votada. Negociada para la salida de la dictadura pero no fue negociada fue votada por los chilenos. La ley de caducidad que también fue una ley negociada complicada. Tengo que hacer una pausa te prometo volver contigo Graciano a la vuelta. Pero, buenas tardes para ti porque no hicimos la pregunta. Es cierto, Victoria, muchas gracias. El saludo también para ti y para todos. Hablando sobre el paro del PIT CNT la pregunta es ¿Se refuerza con la llegada de Dilma? Pueden contarnos qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Esperamos también sus comentarios a través de nuestro mail a esta bocasmía arroba tele12.com a Twitter arroba esta bocasmía 12 y a Facebook esta bocasmía 12. Si lo desean también pueden enviarnos un comentario para leerlo en la pantalla durante el programa. Para eso tienen que mandar un mensaje de texto con la palabra Boca dejan un espacio nos cuentan y lo mandan al 1212. Les recuerdo que los jueves en Via Confort son únicos las mejores ofertas están allí además tienen un 25% de descuento y 12 cuotas sin recargo con las tarjetas del Banco República por ejemplo este set King Size de alta densidad con Eurotop y dos bases por solo 12 cuotas de 869 pesos no se lo pierdan porque los jueves de Via Confort son únicos llamen ya al 2507-3883 ya venimos ¡Gracias! ¡Gracias!